Bueno, el fin de semana Will Smith y su esposa Jada Pinkett fueron tendencia. ¿Por qué? Porque las redes sociales empezaron a señalarla a ella como infiel porque tuvo una relación hace cuatro años y medio con el amigo de su hijo, el rapero August Alsina. Jada tiene un programa digital que se llama La Mesa Roja, en la que ha entrevistado a muchas celebridades. Y Will Smith y ella decidieron aclarar esos rumores en esa misma mesa. ¿Abel? ¿Abel? Creo que debes decir claramente lo que sucedió. ¿As far as what? Tú y yo decidimos que íbamos a tomar nuestro espacio y lo que sucedió. Sí, y luego me quedé en un entanglement con August, eso es lo que dije. ¿Un entanglement? Sí. Sí. ¿Un relación? Sí, fue un relación, absolutamente. Yo estaba en mucha dolor. Ahora, o sea, a ver, a simple vista parecía que fue un engaño, pero no, porque además si se dan cuenta, ellos estaban cotorreando incluso en la mesa y se estaban en rice y rice, porque lo que sucedió es, ellos estaban en un break, habían tomado caminos, entonces no hubo infidelidad. Aquí no hubo falta de lealtad, porque Jada y Will lo aclararon. Él dijo, no, sí tuviste una relación con este chamaco. Entonces, no hubo infidelidad. Y al final, él todavía, Will Smith, en esta cuestión como, bueno, pero para que veas que yo te amo sin importar cuál era la circunstancia, en dónde estabas. Sí. Y regresó, porque pues echaron esa canita al aire cuando no estaban juntos. Y August resulta que era amigo del hijo y que había estado enfermo, no sabemos de qué, y que Jada lo había cuidado. Creo que lo cuidó además. Claro, un cervatillo ahí. Mira, afortunadamente, no, divino él. Afortunadamente, el amor y la sinceridad entre Jada y Will está por encima de cualquier rumor, y ellos lo demostraron en el programa. Miren, les recomendamos que vean esta plática en YouTube, está bien interesante, van a descubrir varias verdades sobre él, porque a veces los seres humanos, relaciones, novios, esposos, necesitamos alejarnos de quien amamos para entender muchas cosas y regresar a una relación más fuerte, o no. O saber que no quieres regresar. A mí lo que me parece súper interesante es que creo que la capacidad que tiene cada pareja de definir qué les funciona, nada más les compete a esa pareja. Y entonces, o sea, porque los acuerdos, no tenemos que seguirnos con el mismo machote de mujer, hombre, y entonces hasta que la muerte los separe. No, cada pareja encuentra qué les funciona, dónde son más felices, si son libres, si es una relación abierta, si, yo qué sé, invitan a lebrijes a la casa, es cosa de cada quien, pero el chiste es que haya un acuerdo, entonces no hay ni infidelidad, ni falta de fidelidad. Acuerdo es the name of the game, o sea, esa es la base de todo. Y eso nosotros, y los más mayores, mayores, sí hay más mayores que nosotros, sí hay, sí hay, sí hay, aquí está el staff. Nos cuesta más trabajo entenderlo. Tú trata de explicarle eso a un adolescente, o a alguien que está empezando como a relacionarse, 14, 15, 16 años, te va a decir, pues, ¿qué? Que yo no entiendo. O sea, ¿de qué es el tiempo? O sea, claro que nosotros ponemos los acuerdos, de acuerdo a la etapa sexual que yo estoy viviendo, si a veces me gustan las chavas, a veces los hombres, si somos tres, cuatro, o nos casamos y tenemos hijos. También se vale. Y luego, además, hubo mucha burla con esta nota, porque en redes sacaron un pedazo de algo que sucedió en Friends, en donde uno de los personajes decía, estábamos en un break. Y que eso fue un rolling act de muchos, muchos capítulos. Y entonces decían, pues, no, aquí se vale. Y entonces lo que es bien interesante es que trataron de atacarla a ella por infiel. Y no fue infiel. Ni ella fue infiel, ni él fue víctima. Fue un acuerdo y se aguantan son las cosas. Ni él le está haciendo un favor. Está regresando. Pero, como tú dices, ¿cómo es la sociedad a veces? Porque si él lo hubiera hecho o él hubiera sido el que tomó esta parte de la affair o la aventura, o ¿cómo dijo? Del engagement. Del entanglement. Exactamente. Del entanglement. Hubiera sido completamente distinto. Sin duda alguna. La percepción de la gente, completamente. Pero, bueno, nosotros apoyamos y, como tú dices, cada quien su asunto, cada quien es una cabeza completamente distinta. Es un bombón, perdón, Mona, pero es un bombón y todo el mundo dice, ay, es que Will Smith, ¿cómo le pintas el cuerno a Will Smith? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues, no, porque quién sabe qué suceden en las relaciones de pareja y uno no sabe, así que... Claro. Ahora, Will Smith, háblame. No, no, no. Se recoge cascajo, Will. Sí, yo te ayudo a vengarte de Jada. Oh, yeah.